El romante que yo canto, yo canto con el músico Es el renaldo de un pueblo de esta tierra de Aragón Es el renaldo de un pueblo de esta tierra de Aragón La verdad es un hombre, una deuda con mucho valor Es el renaldo de un puerto desde que me acuerdo yo Es el renaldo de un puerto desde que me acuerdo yo De los que aunque no sirve, hay un renaldo de un lugar De los que aunque no sirve, hay un renaldo de un pueblo de esta tierra de Aragón La verdad es un hombre, una deuda con mucho valor Es el renaldo de un pueblo de esta tierra de Aragón Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Y en la primera de finca ya se escucha y cantar Te llame a su talamérica, no quiero intentar. Que no lo dejara muy cantar en Albaguesa por un mamá. No pongan esta línea, este rey iba a llevar. No pongan esta línea, este rey iba a llevar. El barroquí mintiano, nacido pero sin parar Ove Murea se levanta y hasta bal plungía Ove Murea se levanta y hasta bal plungía Venza la pedra con salabrera Es un lugar de gritar No queremos pensar No queremos pensar No queremos pensar No queremos pensar Responde al nombre de gringo No se sabe quién fue el padre Él dice ser Superman Un burocrata volante Pero olvida que en Vietnam Ha perdido su pluma Después que trae fusil y tanque Y bodas de militar Os confieso que me inquieta Que es lo que vendrá a cazar Aunque puestos a inquietarnos Es peor averiguar ¿Quién le habrá abierto la veda A deporte tan singular? Esta tierra es toda nuestra Queda fuera de lugar Se las deben ver muy negras Los que le han mandado llamar Será pura coincidencia Pero es gran casualidad Que termine abofetadas Con las gentes del lugar Pone uno y saca diez Te regala un hidroavión Aunque se va por las ramas No es ciertamente un gorrión Algo más debe buscar Cuando pa' hacerte un favor Ha venido de tan lejos Con la bomba de Neutrán De nada les va a servir Tanto acuerdo y tanto acción Pues aquí ya estamos Haldos del pajarito pintor Oigo que se levantan Voluntades hermanas Y prenden en el aire Sus hermosas palabras Ando este silencio Con viento de espeanza Por encima del miedo El terror La amenaza Pongo mi voz Para el que quiera usarla Como su propia voz Como su propia arma Pongo mi voz Entierro la nostalgia Que nos ha morgazado Poblada de temores De heridas y añoranzas Pobladas Pobladas las voces En las cárceles En las cárceles En las cárceles Pobladas las voces Pongo mi voz Escucho inconfundibles Por los pueblos de España Voces con tanta fuerza Fuerza que arrancarán montañas, fuerzas solitarias, de ventas solitarias, han unido su frente en esperanzas hermanas. Como mi voz, para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma. Como mi voz, para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia arma. Como mi voz, para el que quiera usarla.